Inma Shara, representante de la nueva generación de excelentes directores de orquesta de España, es una de las pocas mujeres en el mundo que se dedica a esta profesión. Algún día querría entrar en el palmarés de directores del concierto de Año Nuevo en Viena, de momento solo masculino. Inma no ha hecho más que cumplir sueños y sumar éxitos. Ha dirigido las orquestas sinfónicas españolas más importantes, como la Sinfónica de Madrid o la Sinfónica de Euskadi, y sus compromisos más recientes incluyen colaboraciones con algunas de las mejores orquestas del mundo, como la London Philharmonic Orquesta, Philharmonica de Israel, Sinfónica Nacional Checa, Sinfónica de Milán, Orquesta Sinfónica del Teatro Reggio de Parma, entre otras muchas, y con grandes solistas de la talla de Micha Maisky, Boris Berezovsky o Slomo Mintz. Dirigió un concierto en Madrid con la asistencia de la Reina Sofía, cuyos beneficios fueron destinados íntegramente a la Fundación Reina Sofía para el proyecto Alzheimer. Es conocida su entrega y compromiso con la sociedad a través de la música y dirige infinidad de conciertos para causas solidarias como ayuda a la infancia, homenajes a las víctimas del terrorismo o recaudación de fondos para enfermedades como el cáncer. Recientemente ha sido galardonada con el Premio a la Excelencia Europea por su proyección internacional y su aportación a la música clásica, así como embajadora honoraria de la marca España.